Buenos días y buenas tardes. Soy Roberto Canessa y trabajo en el secretariado. Creo que la mayoría me conocen y hemos pensado que era útil desde el punto de vista del secretariado, que hemos sido los organizadores de esta serie de reuniones, de ver un poco un breve balance de lo que se ha logrado. Primero decir que esta reunión anual, así atípica, forma parte de toda manera de una dinámica muy intensa que hemos ya inaugurado en los últimos tres años, de ir discutiendo de forma muy participativa las adaptaciones del diseño del programa. Empezó en Buenos Aires, siguió en Quito, en San José, y esto permitió de reorientar el programa. La principal reorientación se concretizó en los diálogos países y los diálogos países se están realizando de forma bastante exitosa actualmente. Entonces, este año no sentíamos que había la necesidad de reprogramar nada en particular porque acabábamos de acordar la nueva modalidad de funcionamiento del programa, pero sí sentíamos que había, por un lado, la necesidad de hacer un primer balance compartido de si lo que estamos haciendo está funcionando bien, y el otro ver cómo la situación muy especial en la cual nos encontramos podía afectar el programa. Las cuatro sesiones que habíamos programado, como bien lo dijo Antonio, se están concluyendo. Creo que se ha cumplido con las expectativas. Tenemos los documentos finales elaborados e incluso validados entre todos los diferentes actores. Ya lo anticipó Belén, cuáles son los puntos sobresalientes de estos acuerdos. Hay muchos que son de detalles, pero lo más esenciales son, respecto a la pregunta si la situación especial en la cual nos encontramos, afecta de manera determinante la futura ejecución del programa. La respuesta es que es evidente que la situación de emergencia representa una oportunidad para que la política climática suban de importancia en el contexto de una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva, y entonces es oportuno que nosotros, en nuestro documento rector, que es el documento que recojamos esto, y de hecho, toda la propuesta que ha sido hecha va en este sentido, de que las futuras acciones tienen que tomar en cuenta estos aspectos de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva. Y pensamos que la modalidad de funcionar del programa, que es a la demanda, es suficientemente flexible para adaptarse a esta nueva exigencia sin mayores, decimos, modificaciones del aspecto programático y funcional del mismo. Respecto a la forma con la cual el programa realiza sus acciones, sabemos todo que tenemos 60 proyectos sectoriales en curso, algunos de ellos están entrando ahora en fases críticas de sus ejecuciones, y al mismo tiempo, como producto de los diálogos países, ya tenemos 60 acciones de apoyo a política climática, acciones llamadas habilitantes, y que este número de acciones está incrementando constantemente, porque siempre más acciones se identifican en el marco de los diálogos países en curso. Probablemente vamos a tener unas 100 acciones ya pronto, y este número va a incrementar durante 2021 con los nuevos diálogos que se van a abrir. Entonces, ¿qué nos han dicho los ejercicios que hemos hecho en las tres sesiones anteriores? Nos han dicho, perfecto, tanto los proyectos pilotos como las acciones habilidadoras son relevantes, y entonces estas dos formas de actuar tienen que coexistir en el marco de la forma de actuación del programa, en lo que queda todavía por planificar de la fase actual y eventualmente en las futuras continuaciones que va a haber más allá del 2021-2022, que es la fase actual en la cual estamos. Hay un aspecto siempre relacionado con las tres dimensiones del programa, que es la dimensión nacional, que como digo, se centra en los diálogos país, y la dimensión multipaís y regional. Hay la impresión que estas tres dimensiones a veces han progresado de forma paralela, y que hay la necesidad de estrechar mucho más estas tres dimensiones. Y por un lado, la priorización de las acciones regionales debe siempre más nutrirse de las indicaciones que emanan de los diálogos país, y los productos de las acciones regionales, que son en términos de intercambio y conocimiento, deben poder recaer más a nivel de los países, que tienen que poder utilizar estos resultados, de manera que tenemos que aumentar nuestra capacidad de difundir estos productos de la cooperación regional. Por último, había un tema relacionado a cómo funciona el programa. Creo que lo que se presentó en la sesión tres de los dos diálogos país que están recién concluidos en Ecuador y Uruguay, se demostró claramente que el mecanismo de coordinación de parte de los puntos focales nacionales, que permite al programa de relacionarse con todas las distancias nacionales relacionadas con el cambio climático, funciona muy bien. Entonces, sí es auspiciable, como deseable, como se ha mencionado, que otros ministerios puedan participar en la planificación y en la construcción de las acciones del programa, pero esto siempre debe hacerse bajo la coordinación de los puntos focales nacionales. Y, por último, siempre hay una preocupación expresada también este año por los puntos focales nacionales, de que a veces es difícil entender todo lo que hace el programa, porque hay una multitud de iniciativas a veces fragmentadas y que es necesario mejorar el sistema de organización y de información respecto a esto. Y sobre esto quería anunciarle algo que nos concierne directamente, que el secretariado, que hasta el momento estaba conformado por cuatro personas contratadas a través de un punto de asistencia técnica, actualmente se ha potenciado y con la incorporación de nuevos miembros, que no son personas nuevas del programa, sino que han sido, decimos, trasladadas a trabajar directamente en el secretariado, que son Patricia, Philippe, Antoine y dos colegas más de las Naciones Unidas, de manera que el secretariado es potenciado y estamos seguros que va a poder mantener mucho más clara la información respecto al programa. Así que estos son los puntos sobresalientes del trabajo que hemos realizado en estas tres sesiones. ¡Gracias!